hay que pelear por los sueños que todo el camino ese que decían no es no hay facilitadores exclusivamente también hay obstáculos y que tienen que ser conscientes de eso cuando cuando no tengas a lo mejor en casa en tu contexto familiar no tiene la fuerza económica para poder hacer cumplir pues un posgrado o unos máster busca alguna forma de que alguien te apadrine tu carrera extracurricular si buscar ayudas y referentes es un buen consejo